No hay nada mejor que disfrutar un rico postre aquí en la mañanita con esta vista hermosa. Miren, les voy a enseñar cómo hacer este brownie cheesecake súper rico. Yo estoy usando una cajita de brownies de las que ya vienen preparadas y solamente van a seguir las instrucciones en la parte de atrás. Cada cajita pues es diferente dependiendo la marca que ustedes compren. Yo compré la verdad la más baratita que había, creo que me costó como un dólar. Así que pues ya ustedes pueden escoger la marca que más les guste o la que se les haga más barata. El resultado va a ser lo mismo. Ya que tengamos nuestra mezcla lista, ahora sí vamos a engrasar un poquito un molde. Yo les recomiendo que usen un molde cuadrado así más delgadito para que se les haga más cantidad. Yo lo iba a llevar a un día de campo que vamos a tener al siguiente día con mi familia. Entonces por eso es que opté en usar este molde que es como más hondito y pues más fácil de trasladar en vez de estar usando como un molde de vidrio. Ahora sí lo vamos a meter al horno por unos 15 minutos mientras licuamos todo esto. Viene siendo una lata de leche condensada y también una barrita de 8 onzas de queso crema. Todo va a la licuadora y sacamos ya nuestro panecito del horno después de 15 minutitos a 350 grados y así le ponemos el queso crema arriba, lo que viene siendo el cheesecake. Y lo metemos al horno por unos 45 minutitos. Y aproveché y metí unas galletitas también para el anto. Ya aquí lo saqué, lo dejé enfriar un poquito y lo dejé reposar en el refrigerador toda la noche. Y al día siguiente, bueno aquí ya despertamos ya aquí en el lago, miren la vista bien hermosa. Y nada mejor que comerse este panecito en la mañana con un cafecito, un vasito de leche o lo que tú tengas y poderlo disfrutar en familia. Súper rico y súper delicioso y sobre todo muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto para una nueva receta. Bye bye.